Mimos, mimos, mimos de mamá y papá Dame un abrazo, te quiero tanto Dame un abrazo, te lo pido yo Hay que tomar el remedio Hay que tomar el remedio Cuando tengo algún dolor veo al doctor Pero cuando canto a todos les gusta Y si juntos vamos a jugar No divertimos mucho más Y para terminar vamos a pintar con todos, todos, todos los colores Me gusta ir a la escuela Con los amigos y la maestra El cumpleaños de mi amigo Vamos todos a festejar Y cepillo los dientes de arriba Y cepillo los dientes de abajo Me gusta el agua bien calentita Para bañarme todos los días Tengo la boca llena de besos Y los voy a repartir Al baño voy, 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 voy Hacer pichí Hora de hacer caca Bajo el pantalón Caca hago yo Si tengo que esperar Yo puedo cantar Lo, 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 lo Don, din, din, don Bostez otra vez Don, din, din, don Y ya podemos cruzar Y ya podemos cruzar